Río Tercero cuenta con una nueva escuela proa, con capacidad para 180 alumnos de la ciudad y la región. Los programas de estudio están orientados al desarrollo de software, lo cual permitirá que los estudiantes adquieran conocimientos tecnológicos esenciales para su rápida inserción laboral, acordes a las demandas sociales y a lo que el mercado de trabajo exige. El nuevo edificio fue habilitado por el gobernador Juan Egeretti y representa un orgullo para todos que más alumnos cordobeses tengan acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologías. Gobierno de la provincia de Córdoba.